Ingrid, ¿viene Steffi Borges? ¿Qué? ¿Steffi Borges? ¿Alguien dijo arepas? Arepa, arepa A mi me encantan Las arepas Hace como un año que no me como Ni una, así que bueno Mi gente, hay que celebrar Porque Steffi Borges viene a nuestro show Me voy, porque tengo que hacer mucho ejercicio Antes de que venga Para poder comerme todos sus carbohidratos Nos vemos Hola amigos, ¿qué más amigos? ¿Cómo están? Les tengo una invitada muy especial Y es que hoy en mi cocina me acompaña Steffi Borges Oiga, pero que aburridos A ver Hola Vendeme la bienvenida a esta Hermosísima colombiana Que se vino de allá, ¿desde dónde? ¿Desde Bogotá? Desde los Barranquillas Así que yo le pedí a ella Que me hiciera una recetica De las que están en su libro Y lo que ustedes no van a creer Ustedes dirán, Ingrid se volvió loca Porque nos va a dejar comer arroz Plátano y yuca Ella nos trae unas ideas muy, pero muy Originales y además muy saludables Y muy fáciles de hacer Ah, bueno Eso es lo que más le gusta Muy fáciles de hacer, sí Porque además aquí se trata de comer rico De comer rico y comer bien A ver, Steffi Cuéntanos qué vamos a hacer hoy Vamos a preparar unas arepas de yuca con queso de cabra Vamos a preparar unas de arroz Arepas de arroz con aceite de oliva Wow También vamos a hacer unos patacones con aceite de coco Patacón, pizza Pizza Y lo vamos a acompañar con un jugo de aguacate espectacular Wow, wow, wow Y para cerrar con broche de oro Vamos a hacer una tortilla de huevo con arroz A ver, Steffi Y esta receta las podemos Incluir en nuestra alimentación del día Obviamente tengamos en cuenta Por eso yo acepté también esta invitación a este canal Porque este es un canal muy saludable Muy responsable Muy saludable Muy responsable Con los mejores tips para verte bien Para estar en forma Entonces yo no me quedé atrás Y le dije a Ingrid Pues vamos a sorprenderlos Y vamos a hacer unos platos Que la gente jamás se imaginaría Que son saludables Y que son una muy buena fuente de energía Que es lo que necesitamos Para también estar en forma Y sobre todo para ser feliz Y especialmente en Colombia Donde hemos crecido con estos ingredientes Yo les confieso Yo aquí en los Estados Unidos No como ni yuca Ni plátano Ni arroz Pero hay muchos colombianos Que todo el tiempo están diciendo Ingrid, ya es hacer tan gringa Y vuélvete un poquito colombiana Así que ¿Con qué vamos a comenzar, Steffi? Vamos a comenzar con las arepas de yuca Ok, Steffi ¿Qué vamos a necesitar para estas arepas de yuca? Me imagino que yuca Yuca, yuca Yuca cocinada Esta yuca ya la tenemos lista, cocinada Vamos a utilizar una taza de queso de cabra Vamos a utilizar dos cucharadas de aceite de coco Una pizca de sal rosada Y vamos a mantener un bowl Un poquito de agua Como para irnos hidratando las manos Porque la yuca tiene un almidón Entonces para evitar que mientras hacemos nuestras arepas Se nos pegue la masa en las manos Eso es todo Ah bueno, listo Pues vamos a las manos a la obra Ya tengo la yuca cocinada Pues previamente ustedes en una olla con agua Cocinan la yuca Ingrid, me puedes ayudar Sí ¿Y cuántas yucas más o menos? Vamos a hacer unas seis arepas de yuca Esta receta es muy chévere Porque tú las puedes hacer las arepas Y guardarlas en la nevera Y tenerlas ya listas ¡Qué delicia! Pues así agilizas como la vida Súper, bueno Entonces Echémosle todas las yucas Echémosle todas las yucas Echémosle todas las yucas Entonces con la mano muy bien lavada Ingrid y yo nos lavamos muy bien las manos A mí me encanta amasar con la mano Si no, nosotros a mí tenemos Mira esto que es el modernismo Dale tú con el modernismo Para que le enseñe Así, que le bajas así, mira Ahí va Muy bien Ok Un poco así La yuca debe quedar muy bien cocinada No le puede quedar que medio durita No, tiene que quedar súper suena ¿Esta sí quedó bien cocinada? Sí, muy suavecita Y procuren comprar en el supermercado Una yuca que esté buena Ingrid, ¿me ayudas por favor? A ver Si le pones dos cucharadas de aceite de coco Ah, de coco primero A la masa, por favor Aquí vamos Ahí vamos Y no tenga miedo de utilizar aceite de coco Recuerde que el aceite de coco Es de cadenas medianas Es un aceite que pasa por muy pocos procesos en su cuerpo Solamente tres Para convertirse en energía una vez llega al hígado ¿Cuánto queso le ponemos? Tenemos ahí una taza ¿Le vamos a llevar una taza? Sí, le vamos a poner una taza Pero entonces poquito a poquito Suave, suavecita Como yo le sonaste como la cancioncita Que no la vamos a mencionar No Porque no nos pagan No, mentiras Ella sí la estaba cantando ayer ¡Epa! Mira, mira Ella siempre es la que me cuida Mira Luis Codoncio Si no me paga yo no te canto la canción Bueno, entonces miren Aquí es cuando yo les empiezo Empiezo a amasar El queso de cabra Se va como fusionando Con la yuca Mira que rico Y aquí es cuando si se dan cuenta Miren lo que yo les decía Empiezan No crean que porque se les pega en los deditos Es que está mal ¿No? Ustedes cogen un poquito de esta agua Que debe ser agua filtrada Y ya se les deja de pegar Mira mis arepitas ¿Ahora qué sigue? Emociona Ahora vamos a seguir con unos patacones muy saludables A mí me fascinan los patacones Ay, a mí también Y el plátano Bueno, pero esto te vas a dar cuenta Que es muy rápido Es muy fácil Súper Y son deliciosos También es un buen carbohidrato Es un carbohidrato excelente Si lo comes con medida en el almuerzo Con medida y bien mezclado El plátano no lo vamos a mezclar Con ninguna Otro carbohidrato O con un aguacate O con un aguacate Pero hoy vamos a hacer la decepción ¿No? Porque vamos a hacer uno de una vez Hoy todo se vale Entonces vamos Primero Vamos a cocinar los plátanos Muy bien Vamos a partir Sí ¿Y los cocinas con la cascarita? No Sí, la cascarita Porque acuérdate que con la cascarita se cocinan Pero los que son maduros Ajá, ya veo Entonces primero Luego Los pelamos ¿Cómo te enseñaron a ti a pelar el plátano? Es que por eso mismo Yo los pelo ya todo el plátano completo ¿Completo? Sí 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 Se puede también Sí señora Ya, ahí con la manito ¿No? Venga, yo la voy quitando acá con la manito Listo La manito La manito La manito ¿A dónde va la manito? Listo Listo Aquí tenemos otro Vamos a darles una jugadita Ingrid con agua filtrada Ya cortamos los plátanos Los lavé ¿Y ahora qué vamos a hacer? Los vamos a poner a hervir Es importante que vean el tamaño El tamaño De cada plátano Cómo queda Para luego Convertirlo en un patacón Que es lo que vamos a hacer en esta receta Vamos a hacer El acompañante Sorpresa Y nos dijiste un hummus de aguacate Sí ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar Cuatro aguacates haz Uy Recuerden que estos aguacates Tienen una textura mucho más suave que el otro Ambos son deliciosos Pero a mí me Yo prefiero usar este Cuando voy a hacer sobre todo el hummus A ver Vamos a utilizar un manojo De albahaca De albahaca fresca Vamos a utilizar un limón Vamos a utilizar media taza de aceite de oliva Ok Una pizca de sal marina La sal siempre va al gusto tuyo Recomendación Poca sal Poca sal Bueno Fuimos Ajo Dos dientes de ajo ¿Listo? Una licuadora Y fuimos Bueno esto está listo En nada Y como el video Va un poquito largo Quédate ahí Que la semana que viene Estefillo Vamos a terminar Estefillo Que ven aquí en la mesa Estefillo Vente No A ver A ver A ver Que ven aquí en la mesa